Te busqué hasta en el MySpace Eres la guina de mi naipe No tu rey si quieres caerle Pa' que nos montemos en un baile Quieres sentir como estoy adentro tuyo Vámonos con días mientras suena la bombullo Como con tu piel de los problemas me cagullo Que tú eres mía, mami, sabes que lo quiero hacer Mientras suena te tema Tu cuerpo está que quema Tú quieres prender la bruta Para no tener más pena Si quiero un millón en mi bolsillo Pa' gastármelo contigo En una mansión y un anillo Quieres sentir como estoy adentro tuyo Vámonos con días mientras suena la bombullo Como con tu piel de los problemas me cagullo Que tú eres mía, mami, sabes que soy tuyo ¿Qué? ¿Cómo se pone? ¿Estamos ready? ¿Cómo se supone? ¿Cómo me la como? ¿Cómo me come? Au, ella se arrodilla y se saca el jolet Au, que ella la toca y se le moja la cone Que bien la pasamos, nunca estamos fome Me gusta, nena, ¿cómo es que conmigo tú te pones? Tú sola te la pones Cuando tú estás encima mío, solo te la pones De fondo escuchemos mis canciones Yo quiero comerte ese culo Pa' la cena y desayuno Si no eres tú estoy en ayuno Quieres sentir como estoy adentro tuyo Vámonos con días mientras suena la bombullo Como con tu piel de los problemas me cagullo Que tú eres mía, mami, sabes que soy tuyo Te busqué hasta en el Myspace Eres la guina de mi naipe Yo tu rey si quieres caerle Pa' que nos montemos en un baile Quieres sentir como estoy adentro tuyo Vámonos con días mientras suena la bombullo Como con tu piel de los problemas me cagullo Que tú eres mía, mami, sabes que soy tuyo Recuerda como, mamá, como, como me come Au, que ella se agonilla y se saca el cone Au, que ella la toca y se le moja la cone Au Y nos vemos en el próximo video